Permiso de la mesa. Muy buenas tardes, diputados que integran esta decimoquinta legislatura, autoridades que nos acompañan y público en general. Mi nombre es Cristian Tomás Cervantes Rangel, represento al Distrito 13, y el día de hoy no voy a hablar por mí ni por mis necesidades, voy a hablar por la necesidad del distrito más grande en comunidades rurales. Entonces, siempre, como joven, he tenido la inconformidad que los recursos que destina tanto la legislatura como el Poder Ejecutivo se vayan a la zona norte. Y el día de hoy he venido a levantar la voz por la zona sur y dignifiquemos en materia de educación las oportunidades, ya que hoy en día la educación es considerada un derecho humano primordial. Por la siguiente manera, expreso, la decimoquinta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el dictamen emitido en fecha 15 de diciembre del 2017, declara año 2018 por una educación inclusiva, en virtud de que nuestro actual gobierno ha sido prioridad fomentar la educación inclusiva en atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, tal y como se contempla dentro del Plan Estatal de Desarrollo en el Eje 4, Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. El día de hoy vengo a hacer la propuesta de la creación de centros múltiples para jóvenes o niños con algún tipo de discapacidad, a los estudiantes del nivel básico. No obstante lo anterior en nuestro Estado, contamos con zonas urbanas y rurales marginadas, con grupos de vulnerabilidad que actualmente no tienen acceso a la educación. Considero que la educación es un derecho fundamental de los niños, adolescentes y atendiendo a su interés superior, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo. Es importante detonar que la educación inclusiva no únicamente se refiere al derecho a los niños y jóvenes con discapacidad de acceder a una educación especializada, siendo la definición y concepto de educación inclusiva. Un concepto muy extenso que garantiza el acceso a la educación a todos los niños, adolescentes y jóvenes que cursen el nivel básico y el nivel medio superior, incluyendo a los grupos de vulnerabilidad que se encuentran asentados en las comunidades rurales del Distrito 13. Ya que debido a la falta de recursos económicos, muchos niños y adolescentes no tienen el acceso a la educación, todos los niños y adolescentes con discapacidad son desplazados a vivir sin una educación. Debido a la erogación de recursos que significa el traslado a la ciudad de Chetumal o a la cabecera municipal de Bacalar del distrito que yo represento, muchos niños se quedan atrás y se rezagan. Año 2018, año por una educación inclusiva y que no quede únicamente como una leyenda plasmada y que corresponda oficial de los tres poderes de nuestro Estado, sino que realmente se impulsen y habiliten programas que permitan el acceso a una educación inclusiva con personas con discapacidad en las comunidades rurales de nuestro Estado. Porque recuerden que un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.